Te quiero Estoy tan solo cuando tú No estás conmigo Que necesito tu presencia Cada día Con tu recuerdo No me puedo conformar Te quiero Añoro tanto los momentos Que vivimos Aquel abrazo cuando Nos conocimos Y la ternura que ponías Al besar Te quiero Ya ves No comprendo como sin tenerte Ni haber sido mía Soy capaz de quererte Y quererte con fe cada día Aun deseando con todas mis fuerzas Hacerte mujer Quizá Acaricie en tu cuerpo Otras manos que no sean las mías Que te hagan sentir sensaciones Que no conocías Y que entonces te apartes de mí Para no verte más Te quiero Te quiero Y yo pienso que este amor Es un castigo Si no puedo compartirlo Ya contigo Lo mejor que debo hacer Es olvidar No puedo Ya ves Ya ves Como a veces Se puede dar todo A cambio de nada Te ilusionas Te alegras Tan solo Con una mirada El amor El amor es tan grande Que a veces Te enseña a perder Brasil Hoy con una mañana Con otra Viviendo y soñando Mientras tanto El recuerdo feliz Se me vaya dejando Aunque pienso Que nunca podré Olvidarme de ti Y así Hoy con una mañana Con otra Viviendo y soñando Mientras tanto El recuerdo feliz Se me vaya dejando Aunque pienso Que nunca podré Olvidarme De ti